Es una prueba, es una prueba, ¿vale? No es... Vale, ¿en pie? Vale, ahora sí. Ok, venga, ahora ya estamos. Venga, ahora ya sigo jugando de verdad. Bueno, me habéis hecho por aquí por el chat, vale, etc. Miguel dice, ¿nos agachamos? Miguel dice, ¿nos levantamos? ¿Agachamos? Uy, madre. Vale, ¿nos agachamos? Ok, Miguel dice, ¿nos ponemos el pie? Miguel dice, ¿nos agachamos? Miguel dice, ¿nos tumbamos? Miguel dice, ¿miramos a la derecha? Miguel dice, ¿miramos a la izquierda? Miguel dice, ¿nos levantamos? Miguel dice, ¿nos agachamos? ¿Nos levantamos? Pues ya tenemos un ganado. Ahí lo tenemos. ¿Quién es? Almohada, Almohada Winner. ¿Tienes el derecho a matarme? Ahí está, vale. Primer winner a Almohada ha sido rápido. Vamos a ver que en juego hay que pillarlo un poco el ritmo. Vamos a probar otra rondita a ver qué tal. Vale, pues poneros ahí arriba en filica. Ahora ya como le vais pillando el truquillo, pues cada vez es más fácil. Vale, está ahí espalta. Es Jackal. Jackal es el rebelde que va a ser mi recluta. Vale. Venga, pues Miguel dice, ¿tumbados? Miguel dice en pie. Qué gracia. Miguel dice, ¿tumbados? Vamos a perdonar la vida ese que estoy dibujando. Estáis de foto, ¿eh? Miguel dice en pie. ¿Tumbados? Madre mía, pero te cago, ¿os mató a todos? Nada, vale, vale, lo perdonamos porque lo habéis cago a todos, yo creo. Vale, Miguel dice en pie. Miguel dice, ¿entramos por la ventana que tenéis detrás? Miguel dice, ¿salimos? Vale, Miguel dice, ¿tumbados? Disparamos al aire. Vale, a poder. ¿Quién era el otro que había disparado? Este de aquí, ¿no? Vale. Miguel dice en pie. Miguel dice, ¿disparamos al aire? Miguel dice, ¿disparamos al suelo? Vale, ¿tumbados? Miguel dice, ¿en pie? ¿Tumbados? Miguel dice, ¿tumbados? Miguel dice, sacamos... Bueno, no, 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 no lo veis. Vale. Miguel dice, ¿sacamos la pistola? ¿Qué se tiene la pistola? Es que tiene un cadáver en encima y no lo veo, no sé, vale. Es que no la veía, tío. Miguel dice en pie. Bueno, un poquito más rápido, Daniel, si no, no te perdono la siguiente. Miguel dice, ¿tumbados? De rodilla Uy, madre Y por aquí Vale, quedáis dos Miguel dice, miramos a la derecha Miguel dice, miramos a la izquierda Miguel dice, nos ponemos juntitos Vale Nos tiramos del tejado Miguel dice, nos tiramos del tejado Miguel dice, rapeleamos para arriba Invertimos el rappel Ahora ya cae Vale, vale Bueno, bueno, la habéis pillado ya, ahora habéis durado más Ok Miguel dice, a la línea amarilla ¿Cómo vais todos corriendo para allá? Vale, Miguel dice, tumbados Miguel dice, sacamos El accesorio Tomados, tumbados Ah, bueno, claro, ya, a ver ¿Qué cojones? Ja, 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 ja Vale, vale, Miguel dice, la línea amarilla Miguel dice, en pie Miguel dice que nomad tira una nomad a los pies de glass Miguel dice, quietos No, 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 está aquí, total Miguel dice, tumbados Vale Miguel dice que el último en subirse ahí arriba Pierde No va la cuchilla Rinaldo, ¿dónde vas? Ahí arriba, ¿no? Vale, vale. No voy a matarte porque era un poco ambiguo. Podéis equivocarlo, si es verdad. Vale, bajamos. Sí, bajamos, bajamos. En plan, no bajas. Que esta no vale. Vale, Miguel dice nos ponemos en la pared de ahí al fondo. Miguel dice volvemos a ver mi amarilla. Nos tumbamos. Nos sentamos. Miguel dice tocamos un coche de policía. Miguel dice volvemos a ver mi amarilla. Miguel dice nos abachamos. Nos levantamos. Sois defensores y un atacante, vale. Miguel dice corremos hacia mi. Volvemos a ver mi amarilla. Yo creo que bueno, la han bloqueado. Miguel dice volvemos a ver mi amarilla. Miguel dice cambiamos de arma. Disparamos al suelo. Bueno, ya había muerto. ¿Quién eres? ¿El de la escopeta? Perfecto. Subnogal me escucha. Con la escopeta y te sigue. Voy a decir Rinald para no decir Rinald. Rinald dice levantarse. Mientras que estoy con el menú. Rinald dice tumbarse. Me va a matar a mí también, yo creo. Porque le había entendido sentarse. ¡Ah, mierda! Sacarla a secundaria. A ver, voy a subirle... Mira, este no pica. Voy a subirle el bol. Rinald dice levantaros. Que lo tengo abajo. Para que lo veáis más solo. Rinald dice que no se muevan. A ver, estoy con subs el viernes. Es bastante probable. ¿Por qué los ha matado? No me entero. Me morí porque miraste un C4. El último de subir ahí pierde. Y no me moví. Lo dije Rinald así que vayan a ser todos. Los mato a todos. Lo ha pasado lo mismo que a mí que le ha cagado ahí. ¿Qué pasa en SMG de la Tenzi? ¿Cómo va? Un escondite. ¿Cómo es jugar un escondite? Es que se ha dado por minijuegos. Se puede jugar uno de los escondites a martillazos. Eso me lo haría tanto. Rinald dice tumbaros. Haremos minijuegos. Y los muevan y tal. Podemos traer algún minijuego. Están graciosos. Lo que pasa es que el 100% minijuegos es una locura. Uno aquí. Uno se va a poner aquí. Y el otro aquí. Y ya dice que uno se pone en cada alambre. Vale, aguarden. Confiamos en él. Que es el de nuestro equipo. No escondite, pero solo al cuchillo. Pasa que a mis compañeros no les puedo matar a... Claro, no ha dicho que haya que hacerlo. Pasa que no era. Vale, vamos allá. Está ya todo por aquí. ¿Me oís, no? A ver. Es decir que sí, si me oís. Con el arma. Con el arma. Con el arma. Ahí, vale. Vale. Ok, venga. Mewel dice a la línea amarilla. Mewel dice nos tumbamos. Mewel dice nos levantamos. Mewel dice sacamos la secundaria. Mewel dice disparamos al suelo. Mewel dice disparamos con la pistola. Con la pistola. Al tobillo derecho del que tenemos a la derecha. Pero no os paséis. Bueno, realmente es que él la había cagado al principio. Me he perdonado la vida. Mewel dice nos tumbamos. Nos ponemos en pie. Mewel dice en pie. Vale, Mewel dice miramos a la derecha. Mewel dice damos vueltas sobre nosotros mismos. Mira, aquí se puede ver quien tiene la sensibilidad más alta o más baja. Hay que mantener las vueltas. Vale, vale. Mewel dice nos tumbamos. Mewel dice sacamos la primaria. Mewel dice no podemos quitarnos la primaria. Sacamos la pistola. Daniel, ya pues para. Que sigáis dando vueltas. Vale, Mewel dice nos subimos por las escaleras de mano. De al lado. Tranquilos que no he dicho que el último se muera. Podéis respetar el turno. Vale, ahí arriba. Subid, subid. Mewel dice que subáis. Mewel dice que suba la as. Ahí, vale. Mewel dice, disparamos al aire. Mewel dice, recargamos. Vale, Mewel dice, nos tiramos. Nos ponemos en pie. Nos tumbamos. Mewel dice, nos tumbamos. Vale. Nos ponemos en pie. Se va a acabar la partida. No, vale. Mewel dice, hacemos wrapper hacia el tejado. Vale, subimos, subimos. Pues arriba los 13, vale. Mewel dice que el último que entre por la ventana de cocina, pierde. Gana ahí. Vale, nice, nice. Tebe, 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 tebe. Milice, tebe, 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 tebe. ¡Suscríbete!